Hola amigos, soy Rocío Serrano y tenemos hoy una entrega muy especial en su programa Start Up de Ecuador para el mundo, por supuesto a través de la señal internacional de One Plus y el invitado al día de hoy es nada más y nada menos que mi gran amigo, el alcalde de Pueblo Viejo está con nosotros Marcos González, gracias Marquitos por venir bueno pues para mí es un honor tenerlo acá, realmente pues conozco de cerca su historia sus sueños, sus metas y cómo las cristalizó pero yo quiero ahora que usted comparta esta historia con nuestros amigos televidentes, bienvenido bueno muchas gracias Rocío, la verdad que para mí es un honor poder compartir con usted sobre todo, primera vez que nos hemos conocido, no hemos hablado por teléfono la verdad que tengo mucha historia por conversar, sobre todo como se lo dije he sido un hombre de metas, he sido un hombre de sueños, soy un emprendedor soy un hombre que siempre, gracias a Dios, pues he sido un hombre muy exitoso exitoso, pero detrás de ese éxito hay una historia, un dato triste, sin entrar en la melancolía pero hay que ser realista y yo conocí justamente esta historia nos conocemos de hecho virtualmente, lo entrevisté para mi canal de TV Digital Rosarano Oka en mi Instagram y lloramos juntos, me acuerdo que me contó algo muy triste que bueno ya de pronto un ratito lo puede comentar él, si se da el caso pero la historia es justamente que cuando usted empezó, no empezó con recursos precisamente si no, como fue? Bueno la verdad que si, no empecé con recursos, era una persona que venía de un hogar muy humilde, muy sencillo, mi madre muy pobrecita, entonces comencé yo a darme cuenta realmente de las necesidades que tenía mi madre, yo me privaba de muchas cosas a muy temprana edad, a muy temprana edad, yo ya a los ocho años tuve que comenzar, comencé a salir a las calles a ganarme la vida, no a buscarme el pan con el sudor de mi frente haciendo que? vendiendo tortillas, manjares de leche, frutas tropicales, entonces de esa manera yo me ganaba la vida ya porque me daba pena verla a mi madre como ella sufría porque no tenía trabajo, era una persona que realmente solamente se dedicaba a cuidarme a mi y a nuestros abuelos, no? Madre soltera, madre soltera, si yo vengo de un hogar que mi padre pues en paz descanse ya dejó de existir él, no? hace tres años que cumplió el 8 de agosto ya, y la verdad que yo igual a mi padre pues lo voy a llevar toda la vida dentro de mi corazón, lo adoraba con toda la fuerza de mi alma, aunque no me crié con él, pero él fue quien realmente puso aquí a Marco González, no? Entonces yo sufrí muchísimo de niño, fui un hombre que sufrí como ustedes no tienen idea, créanme lo que yo, si en mi vida tuve un año juguete, no tuve más, porque mi padre me mandó, me acuerdo tanto una vaca, me acuerdo blanca y no estuve más, de ahí el siguiente juguete tuve que ir a trabajar a los 12 años, me pude comprar una bicicleta, ya? Uy una bicicleta, yo también soñaba de chiquita con una bicicleta. Y una bicicleta que recuerdo hasta los colores que era color azul, aunque soy barcelonista, aunque soy barcelonista, pero mi primera bicicleta fue azul y resulta de que me la gané yo mismo, la bicicleta. Usted trabajó para comprársela, no se me la regalaron. Tuve que trabajar para poderme comprar mi propio juguete, no? Incluso yo siempre me acuerdo, no? De que a mi, ni siquiera me invitaba nadie a un cumpleaños, porque no tenía para llevar el regalo, porque no tenía para llevar el regalo. Y me dice usted, en la escuela mismo, yo que ganas que me daban de pertenecer a la banda, no? Ya ve, ser parte de una banda, perdón, de la escuela. Y no me querían coger, porque supuestamente yo no tenía, pues mi madre no tenía, para comprarme el uniforme, para poder desfilar. Y yo, créanme lo que yo, yo lloraba. Qué impotencia, hasta yo quiero llorar ahorita el cáncer. Créanme lo que yo lloraba, en mi cama, en silencio, yo me acostaba, yo lloraba, decía Dios mío lindo, pero Dios tiene que ayudarme, algún día me tienes que ayudar. Y así fue, oiga, yo comencé, ya a los 14 años, me fui del hogar de mi madre, del pueblo, y me salí a buscar la vida. Y gracias a Dios, llegué a esta ciudad tan importante como es el puerto principal de Guayaquil, que me vine a la casa de una tía. Y la cosa comenzó a cambiar, ¿no? Comencé a ganar dinero, ya trabajando en un lado, en otro lado, hasta que luego decidí, me encontré con un amigo, y me dijo, mira, que si quería ir a trabajar a una línea de autobús aquí en Guayaquil, en la 29 de Capitán, Nájera, que querían que le cobren un bus, yo tenía 16 años, ¿no? No tenía edad para sacar licencia, nada, ¿no? Y me puse a trabajar ahí. Luego saqué la licencia, luego ya comencé a conducir. A todo esto, ¿su mamá qué le decía? Me imagino que ella se preocupaba porque tendría a su hijo allí, una cosa es que salga a vender las tortillas que ella preparaba en el sector y otra cosa, que usted ya salga del hogar, ¿no? ¿Verdad? Me imagino que le decía, mi hijito, cuida, te ten cuidado. Me venía a dar vuelta ella, me venía a dar vuelta hacia la semana, cuando yo no podía ir para allá, me venía a ella a dar vuelta aquí a Guayaquil, ya porque siempre estuvo pendiente, sobre todo porque yo tenía que darle toda la semana la plata también para la comida. Para la comidita. Para ella y sus abuelos, ¿no? Sí, así es. Yo, si no iba, ella venía. Pero, ¿cuál es el consejo que, por ejemplo, haciendo un pequeño paréntesis, el consejo que nunca va a olvidar en su madre? Algo que marcó su vida. El consejo que siempre me dio mi madre es, hijo, toda la vida dedícate a trabajar, dedícate a hacer lo que debe hacer una persona, cómo debe ir una persona por el mundo sin tener que hacerle daño a nadie, ¿no? Por eso yo soy una persona que yo en la vida me puedo acostar pensando, incluso yo conozco personas, sobre todo ahora que estoy en el campo de la política, ¿no? Personas que son muy malas e intentan hacer daño, pero yo siempre hasta pido a Dios todos los días que a ellos les vaya bien también en la vida, ¿ya? Porque... Y anda sin guardaespaldas, usted es el que nada debe, nada teme, ¿no? Bueno, así es, ¿no? Pero... Yo lo veo él mismo en su carro, él mismo maneja, va, viene... Porque la verdad es que... Y aunque hay que cuidarse. Claro, por supuesto. Hay que cuidarse. Ahora mismo que estamos viviendo momentos muy críticos. Ahora toca, ahora toca. Bueno, para continuar con lo que estábamos hablando, mira, luego ya... La visión. Yo comencé yo a ganar dinero, me casé muy jovencito, a los 18 años ya conocí a una chica aquí en Guayaquil, me casé, ella tenía 16 años y formé mi hogar con ella, que vivo todavía con ella. Ah, mire usted. Sí, y resulta de que no teníamos nosotros, ella tenía posibilidades, vivían bien, venían en una casa de condición. ¿Nunca fue mal visto por no tener usted condición? Sí, no, no me querían para nada mis suegros, no me querían para nada, la verdad es que... Luchó, luchó también. Luchó muchísimo Marcos González para sacar adelante el matrimonio, ¿no? Pero le dije a mi mujer, mira, si tú me quieres a mí, si tú me amas a mí, tú te vas a vivir donde yo te lleve. Así es, es que así debe ser, así debe ser. Y mi suegra, me acuerdo que ella, que sí, que se vengan a vivir aquí, que aquí hay un cuarto, que esto, no, yo no quiero vivir ahí, le dije a mi mujer, tú te vas a vivir... El que se casa, ¿cómo dicen? Casa quiere. Claro. Entonces yo me fui a vivir, la verdad es que no teníamos ni siquiera dónde acostarnos, nunca me voy a olvidar de eso. Así empieza, sí. Y tendíamos con mi esposa periódicos y luego una sábana que eso sí nos dio la suegra, y tendíamos así la cama para dormir, no teníamos, imagínese mi mujer media, que tenía sus condiciones. Claro, pues, eso es amor, eso es amor, la felicito señora. Y créanme lo que nunca me voy a olvidar, la llevé al Mercado Central aquí en Santa Helena, entre Ballén y de Agosto, que está en el Mercado Central de Guayaquil, y le compré un fogoncito, le compré una bolsa de carbón, y ella se sorprendió, ¿no? Y nunca había cocinado, a mí sí me encanta la cocina, pero yo, a mí me encanta la cocina, pero en cambio, ella no le gustaba cocinar, pero le decía yo, la necesidad, pues, ¿no? Tienes que darme la comida, o sea, yo vengo cansado ya en la tarde, tú tienes que tenerme la comida, porque yo comía en la calle el desayuno. Más caro y más costoso, y obviamente no es sano. Y nunca me voy a olvidar la primera vez que, sabe que a mí me encanta el pescado, ¿no? Y le voy y le compro unas cordinas, y le digo, hazme un sudado de cordina. Están pensando que se le iba a hacer como su papá, me imagino. Y qué pasa es que el pescado lo había cogido, lo había partido en dos tucos, así, y lo había con tripa, con escasa, con todo. Nunca me voy a olvidar eso, ya, pero bueno, son cosas que pasaron, ¿no? Y sufrimos mucho, pero yo le dije, mira, ten la seguridad, ten la convicción que yo soy un hombre de sueños, y yo a ti te voy a dar, sobre todo, amor, te voy a dar una familia, y también te voy a dar muchas cosas que te van a servir a ti, para que en el día de mañana seas alguien, te sientas orgulloso de tu marido, y sobre todo a la familia que vamos a tener. ¿Y de dónde sacó esa convicción, esa fuerza, siendo alguien que no tenía nada? Es que yo me conocía, como era, pues no le digo que vengo luchando a los 8 años, entonces, imagínese, a los 18, ya me habían pasado 10 años, y comencé a ganar dinero. A ver, se cuenta que sí podía. De conductor, sí, y comencé a ahorrar, a ahorrar, y qué pasa, que ahorraba, cogía un dinerito y le prestaba a los demás conductores, les compraba ropa, les vendía, o sea, yo hacía circular el dinero con la misma gente que estábamos en la cooperativa, y luego ya me di cuenta y dije, no, yo voy a buscarme un trabajo en una empresa donde tenga seguro mi familia, y tenga un seguro sobre todo yo, ¿no? Claro, lógico, una emergencia. Así es, ¿no? Oiga, y por esas cosas de la vida, pero por eso le digo que el sufrimiento de uno a tierna edad, pues Dios te pone la recompensa en el camino, ¿no? Me encuentro con un amigo que no me voy a olvidar todavía, Peyosa Maniego, ya, un señor de la sierra, que era amigo mío, chofer también, y él se ve desaparecido de la ruta, ¿no? Y me lo encuentro en la calle y me dice, me decían pelado Marco, porque era muchachito, me decían pelado Marco, oye, sigues tú ahí así, le digo, ¿y tú dónde estás? Le digo, ya te fuiste, le digo, de las bucetas. Me dice, yo estoy trabajando en la Coca-Cola, en Guayaquil, me dice, aquí en el 4 y medio, en la Taca Marengo, le digo, ¿qué tal? Si me llevas, le digo, hombre, a ver si hay probabilidades de trabajar en esa empresa, Coca-Cola, hay una empresa internacional, una empresa como Nestlé, la Pilsen, ¿quién no quiere trabajar en esa empresa? Bueno, en total que el señor me dijo, mira, cuando haya la posibilidad, antes no existían los teléfonos, ¿no? Ni el vipere, nada, solamente los teléfonos convencionales. Vivíamos más en paz, me decían. Con los teléfonos convencionales, no más, ¿no? Entonces, ¿qué pasa de qué? Ni videollamada, ¿qué? Nada. Entonces, ¿qué pasa de qué? Oiga, teléfono convencional, si tenía la casa de mi esposa, ¿no? Donde mis suegros. Yo le dejé el número y se presentó una oportunidad, nunca me voy a olvidar que era el mes de septiembre. No, quedémonos hasta allí con esa oportunidad porque quiero que usted me cuente esa oportunidad que de alguna u otra manera cambió su vida y lo vamos a saber luego de la pausa comercial. Con más de Estará. ¡Gracias! 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 Sobre todo un hombre muy solidario y correcto, que eso es lo que hace falta en la política. Pero bueno, sin enfocarnos mucho en eso, él nos estaba contando de su historia, de su operación y una parte clave en su vida fue el trabajo que a partir de ese momento nos va a contar que le cambió el destino. Cuéntenos. Bueno, la verdad que a mí me cambió mi destino la empresa de la Coca-Cola, que era de Isabelita Novoa, que estaba con Isabel Romero. La verdad que mi vida ahí dio un giro de 180 grados, ¿ya? Comencé a ganar mucho dinero, ganaba dinero, me puse negocios, también reuní, compré mi casa en el norte, compré los sauces, donde yo tenía trabajo como chofer, compré dos buses, tuve taxi, tenía negocios de compra y venta de arroz, pero yo seguía trabajando en la empresa, ¿no? Y la verdad que mi vida cambió una barbaridad, sobre todo en el tema económico, mis hijos estudiaban en buenos colegios y luego me pasó una cosa de que realmente, muy duro, ¿no? Porque también todo no puede ser color de rosa, Dios tiene escrito en la vida de nosotros, ¿no? Luego mi último hijo dejó de existir, tuvo una enfermedad, le cayó leucemia, ¿ya? Y a los cinco años lo tuve que perder a mi hijo, después de perderlo a él, hubo problemas financieros en la empresa, sortearon carpetas y tuvimos que salir a cierta cantidad de personas y me tocó emigrar, ¿ya? En la década de los 90 me tuve que ir hacia España. Mucha gente viene a España. Yo, la verdad que yo estaba como loco, porque estaba mal, mi esposa, mi esposa tuvo que ir a un hospital psiquiátrico, yo solamente vivía en el cementerio porque se te muere un hijo de cinco años. A mí se me murió a los tres días y todavía me cuesta superar. Estábamos como locos nosotros, ¿no? Entonces, yo no sabía qué hacer. Bueno, dije, mira, le digo a mi mujer, mira, yo me voy, me dice, ¿dónde te vas a ir? Le digo, yo me voy a Estados Unidos, me voy a Italia, me voy a Francia, me voy a España, no sé dónde me voy, pero yo hoy voy a salir a como un pasaje, ¿ya? ¿Ah, sí? O sea, usted está a lo que venga. Y salgo y me vengo por aquí y entro por Latin Pala y más adelante me encuentro con una agencia de viajes y le digo, por favor, necesito un pasaje, ¿para dónde quiere viajar? ¿Para dónde hay? Y le digo. ¿Ah, sí? O sea, usted estaba dispuesto a la casa, pero tú querías huir prácticamente. Y pensando de que yo podía viajar a Estados Unidos. Y después me dice la chica, ¿dónde se quiere? Le digo, yo me gustaría a Estados Unidos para irme por México, ¿no? A ver si ustedes me pueden hacer contacto para pasar y luego yo a paso el paso y llevo a Estados Unidos, ¿no? El sueño de todos nosotros los sudamericanos, el sueño americano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que me dice, no, me dice, está complicado para irme, me dice, pero yo tengo ahorita un vuelo, me dice, para París, para el día jueves. Entonces, le digo, París, París, Francia, sí. Le digo, es que ya el francés es para España. Me dice, sí hay, pero para la próxima semana. Mejor. Entonces, le digo, bueno, yo le digo, me voy a España. Y me dice, sí, me dice, y va a conocerme, me dice, Estados Unidos. Le digo, ¿por qué? Porque va a hacer tránsito, me dice, en Miami. Ah, bueno, mira, va encajando la cosa, ¿no? Entonces, bueno, agarro el vuelo para Madrid, ¿ya? Y, efectivamente, mire cómo es el mundo que Dios tiene que ver. No, es impresionante. Mire, voy a Miami. De Miami vuelo a París. Y de París vuelo a Madrid. Ah, o sea, igual conocí esta Francia. Conoci esta Francia, ¿ya? Y que quería ir, supuestamente. De que se me pegue toda esa suerte en el carro. Entonces, bueno, hice en el vuelo de Miami hacia Madrid, que hacíamos tránsito también en París. A todo eso, ¿hay fotitos también del señor alcalde que ya mismo me imagino vamos a colocar? ¿Sí? Sí, tiene que ver. Sí, sí. Y yo dije, llegando ya a Madrid, dije, oiga, y no conocía a nadie. No sabía dónde iba ni quién me... A mí no me esperaba nadie. Vamos a resumir esa partecita porque quiero también hablar de la actualidad, lo que está haciendo y colocar las fotos. Sí, no sigue, sigue. Bueno, no me conocía a nadie, llegué, pero bueno. Llego ya a un voucher de un hotel, que iba a un hotel... Regina se llamaba, estaba en la Gran Vía, ahí en Madrid. Y yo salgo, ¿no? Supuestamente a coger un taxi pensando que no costaba tanto dinero, ¿no? Yo llevaba 100 dólares en mi bolsillo. Esa era mi bolsa de viaje, que había que ir con 2.000, 3.000 dólares. ¿Qué pasó en España? ¿Qué logró? Sobre todo para hacer migración. Nadie me pidió dinero como turista. Sí, sí, sí. Llegué y llegué al hotel y todo. Y cuando una de esas, yo llamo a mi esposa, le digo, mira, ya llegué, estoy bien, gracias a Dios, que tal y cual. Ya mañana me busco la vida, le digo, ya sabré a dónde voy a parar por ahí. Yo qué sé, pero yo trabajo voy a conseguir, le dije. ¿Ya? Bueno. Me dice, oye, me dice, cuando tú te fuiste, llegó una chica, me dice, y entregó un sobre, dice que un paquetito. Le digo, ¿quién es? ¿Qué es? ¿Qué es? Ábrelo. Le digo, mira que hay ahí. Y había un número de teléfono. Le digo, déjame llamar. Llamo. Y había sido, oiga, que el mundo, Dios bendito, es que Dios es tan grande. Así es, amén. Era el teléfono de una persona que yo le había dado trabajo aquí en Ecuador. Ya. Que se había emigrado para allá. Él no lo podía creer. ¿Qué? Giover Garcés, que cuando gané la alcaldía, que luego hablamos, fue el primerito que le trabajó. ¿Ah, sí? Sí. Lo llamo, le digo, hermano lindo, Giover, sí, me dice, Marcos, ¿y qué? ¿Tú estás aquí? Me dio, porque vio el número. Claro, claro, claro. Fijo ese. ¿Tú estás aquí en Madrid? Le digo, sí. ¿Y qué haces, hermano? ¿Qué te pasó? ¿Tú estabas bien en Ecuador? Le digo, no sé, me pasó algo, le digo, hermano lindo, y estoy por aquí, me he venido a buscar la vida. No te preocupes, me dice, yo tengo mi departamento, en este momento te voy a buscar para que me duermas en ese hotel, me diga. ¡Guau! Y me fue a buscar. Y comencé a vivir con él allá y ya luego, ya, luego me fui encaminando y yo dije, mira, me gustó. ¿Cuánto tiempo estuvo allá y en qué trabajó? Estuve yo alrededor de 10 años, ya, y la verdad es que me fue excelente, ya, me fue excelente, comencé yo a trabajar y dije, yo algún día me voy a convertir en jefe en estos españoles. ¿Y cómo fue? ¿Qué hizo y cómo fue eso? Comencé a trabajar y comencé a ahorrar dinero. Ya. Comencé a ahorrar dinero. ¿Para qué trabajaba? Conducía trailer, ya, conducía trailer, entonces le decía a mi jefe si me ganaba yo 4.000, 5.000 euros, ya, pero era peseta antes, pero en la cantidad, le decía, dame tanto que con eso yo vivo y el resto tengo tú mismo, le decía a mi jefe, un hombre confiado, yo confiado, me di cuenta también que ellos eran gente serios, ¿no? Sí, 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 otra cultura, con respecto a eso. Me iban ellos ahorrando el dinero ellos mismos, ¿no? Entonces yo comencé a preguntar, ¿y qué debo de hacer yo para poner este tipo de empresa que tienen ellos, ya? O no, pero ahora de transporte. Y me dijo una vez un chico, un español, sí, de nombre del chato, le decía, me acuerdo tanto, me dice, ¿qué vas a poder? Me dice, tienes que ir a la universidad a estudiar, me dice, y sacar un título en fomento para poner este negocio, y este negocio para que lo puedas poner, me dice, necesitas ahorita una cantidad de dinero impresionante. ¿Y qué hizo? Ustedes son más, más, más épicos ahí. Yo le dije, no, pero hermano, yo me conozco quién soy. ¿A quién le vinieron a decir? ¿Qué hizo? Me matriculé por la universidad, fui a la universidad de Toledo, allá en Castilla-La Mancha, y me puse a estudiar, y saco el título sábado y domingo. Mire usted. Y cuando saco el título, mi jefe no lo creía, me dice, tú tienes ese título, operadora, y cómo lo hiciste, si tienes que tener conocimiento de derechos, conocer la cultura de aquí, cómo lo has hecho. Yo le digo, mira, cuando yo ingresé, éramos 3.000 alumnos en la universidad, y se burlaban de mí, porque todos eran rubios. Claro, pues. Yo ahí en la mancha negra. La gente en España. Sí. O sea, no todos, pero la mayoría son racistas. O sea, ven a alguien que es de otro lado, que no son de... Se burlaban de mí, se burlaban de mí. ¿Y qué pasó? Yo recuerdo tanto que el primer día, el catedrático... Se le hicieron bullying, bullying. Sí, me hacían bullying ellos, y que sí, que este, que el otro, y comenzamos a presentarnos, y viene el profesor Luis, y me dice, te voy a hacer una pregunta muy fácil, me dice, mira, para que te presentes y vamos a empezar contigo, me dijo así, qué nervio, qué nervio, qué nervio, y me dice, bueno, ¿quién me pone las leyes al rey? Me dijo así, ¿las leyes al rey? Y le digo, ¿sabes qué? Mira, yo creo que me lo has puesto difícil, le digo, ponme una más fácil, ¿por qué? Me dice, si es una pregunta muy fácil, me dice, ¿fácil para ti? Le digo, pero para mí no, porque en mi país no hay monarquía, le digo, entonces, ahí comenzó la gente a reírse, y comencé yo... No, y fue sincero. Claro, fui sincero. Y me imagino que fue conquistando a su compañero, porque... Y de ahí comenzaron a reírse toditos, y comencé ya, me comenzó a querer el pueblo, y la pasé bomba. Y de ahí ya hizo política. Sí, 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 y de ahí se bomba. Todo ya en el curso, y la verdad es que me saqué el título, ¿ya? ¿Cuál es el título exactamente? De operadores de transporte, ¿ya? Que teníamos que estudiar dos años ahí en esa universidad, y nos entregaron el título de fomento, que es un título que allá, por ejemplo, le sirve a mis hijos hasta el día de hoy. ¿Ah, sí? Porque si yo me muero, eso va como una herencia. ¡Guau! Y así llegó a tener su propia empresa. Mi propia empresa. Y a ser jefe de españoles. Y tenía yo mi oficina. ¿Qué lo hizo regresar a Ecuador? Me hizo regresar a Ecuador porque en el 2008 comenzó la crisis en España. También, exacto. El tema inmobiliario, y ahí me movía yo. Yo con excavaciones, pues yo tenía propietarios de... ¿Y qué hizo? Vendió todo. Vendí todo. Me avancé a traer dos máquinas, porque tenía retroexcavadoras, gallinetas. Y pudo traer dos máquinas. Claro, entonces, solo eso me pude traer, los carros no los pude traer, porque ya tenía más... ¿Cómo es que llega de ahí y da el salto a ser alcalde de Pueblo Viejo? Vine y me dediqué aquí a la agricultura, y me di cuenta que como que la agricultura no me cuadraba mucho, porque decía, tengo que esperar tanto tiempo para coger dinero, me gusta la maquinaria, me gusta esto, porque aquí hago plata rápido, ¿no? Y seguí con las máquinas aquí, bueno, traje máquinas, compré máquinas, me puse una lubricadora, la lubricadora, hice unas canchas de fútbol en mi casa, porque tengo un terreno muy grande, que lo compré ya hace años, y eso me sirvió para la plataforma política, ¿ya? Porque me fueron a buscar... Ahí está, ahí está una de esas máquinas. Sí, me fueron a buscar, me fueron a buscar a mí para participar en la política. Por su popularidad, imagínate. Sí, exactamente. Porque cuando alguien es callero, buena gente, emprendedor... Y pelotero, me gusta la pelota, me gusta compartir con la gente, etc. Eso ya es su naturaleza, no es que el típico alcalde que se hace el sencillo para llegar, ese es usted. Yo soy natural. Usted es espontáneo, yo lo sé. Yo soy como la Fera Vanti, yo soy original. No, 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 está que hace publicidad de muchas marcas. Mira, ahí está con su gente, ¿no? Ahí está con los muchachos, amigos de la infancia, bueno, hay un sinnúmero de... ¿Nunca se le han subido los humos, alcalde? Nunca, en la vida siguen siendo mis amigos, es un grupo de amigos que tenemos como de unos diez, y hasta el día... ¿Y cómo maneja? A ver, los favores, porque cuando estás en la política te dicen, ah, yo dame trabajo, o sea, no puede darle trabajo a todo el mundo, ¿cómo hace ahí usted? De una u otra manera, pues siempre cuando he tenido como yo, los ayudo ¿Y cuando no, qué dice? ¿Cómo dice? No puedo, hermano. No puedo, hermano, porque soy sincero a veces me van a pedir una ayuda y de pronto a mí se me salen las manos, yo les digo, mira, la verdad es que no puedo, soy directo ahí, porque cuando se puede ayudar, se ayuda y se lo hace de corazón Y es altísimo usted, alcalde Ahí están los niños, los niños me quieren de una manera impresionante, algún día vaya conmigo a cualquier instituto, yo estoy esperando la invitación Para que se den cuenta cómo los niños me adoran Y sé que ha estado cumpleaños recién Sí, recién estuve, el 9 de agosto fue mi cumple, cumplí 57 años Mire, esa fue la foto que yo Eso impresionó, no solamente Eso se viralizó a nivel mundial Sí, 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 y así fue que yo lo conocí en pandemia, digamos, por esta foto y lo llamé, porque me llamó tanto la atención que un alcalde se meta, o sea, se meta que se importara mojarse todo por llegar a los lugares en que nadie llegaba con la ayuda, en este caso de los alimentos A mí me conmovió y desde ahí yo ya me declaré Viene como andaba yo Andaba yo en medio del agua porque desde la pandemia fue en marzo y es el invierno más fuerte que tenemos en nuestro país, ¿no? A mí no me importaba y no es que lo hacía que por hacerme una foto Exacto O sea, así he sido yo O sea, yo soy una persona sumamente que natural No, de eso la gente lo percibe Sincero La gente lo percibe Soy una persona que cuando yo entrego algo, lo entrego De corazón De corazón Correcto Lo entrego Mire, mire la alegría Y la gente, ¿qué le dice? O sea, usted va por las calles lo saludan ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le expresa a la gente a su pueblo? Vamos alcalde Vamos alcalde Vamos a la reelección Todo el mundo va a querer que vuelva a ser usted en el alcalde Bueno, sí, eso ¿Cuál es la obra más grande que usted ha hecho y que usted considera que ha sido un aporte para su comunidad? La verdad es que De tantas obras que ha hecho, ¿no? En tema de obras gris lo que es infraestructura Nosotros lo hemos hecho sobre todo en la ciudad de Pueblo Viejo y en plena pandemia que la gente se burlaba decían este está loco no lo va a hacer les asfalté 24 calles les hice calles como yo tengo conocimiento sobre todo aunque no soy ingeniero civil soy abogado les hice calles con una proyección mínima para 30 años Wow Con una excavación de un metro de profundidad están bien hechas técnicamente fue la obra bien planificada luego le puse pantallas gigantes como las grandes ciudades ahí en San Juan en Pueblo Viejo hemos hecho hemos mejorado Falta una escuela de talentos a Rocío Serrano prácticamente vamos a visitar Hemos hecho avenidas hemos hecho ha transformado campos deportivos y estamos trabajando actualmente en regeneraciones ¿Cuál es su mayor sueño como alcalde en caso de darse la reelección? ¿Qué quisiera usted hacer o más por hacer por su La verdad es que a mí me encantan las obras sociales las obras sociales me fascinan y yo creo que eso es lo que yo más he hecho ¿Y una labor social en especial que lo haya conmovido usted de pronto alguna palabra de agradecimiento que haya marcado su corazón? El agradecimiento cuando recibe uno de la gente créanmelo cuando usted entrega algo y lo hace de corazón y es una obra social todo lo que le dice esa persona hacia usted todas son halagadoras y te llenan te llenan te dan como una paz mental ¿Para alguna en especial que usted haya dicho wow? Yo mire el día que me crucé el río nunca me voy a olvidar eso por ejemplo cuéntame ese día esa gente tenía una emoción tan grande que me abrazaban me abrazaban me abrazaban oiga porque decía alcalde increíble nosotros no sabíamos que era usted pensaba era que se estaba ahogando ya ha sido el alcalde y lo que más nos sorprende me dijo es que ni siquiera esto pertenece a pueblo viejo esto pertenece a Urdaneta me decía alcalde y usted no está viendo nada para venir a dar comida y yo le dije que se lo dijo un día a usted yo aprendí algo que desde el cielo no se ven fronteras y él tiene toda la razón y yo le voy a contar una anécdota para finalizar y a mí no me importaba darle una ración de alimentos a cualquier persona eso a mí me llena de alegría es como darle un plato de comida a alguien si yo lo tengo yo así es yo sin problema y usted que sabe la necesidad porque yo conviví yo conviví en medio de la pobreza yo conozco las necesidades por eso es que yo siempre he dicho o sea que yo me enfoco mucho en obra social porque yo conviví yo estuve ahí en medio de la pobreza yo sé las necesidades que hay en un hogar claro lo que vivía en carne propia mi querido alcalde yo quiero bueno con eso finalizar porque se nos acabó el tiempo y ha sido un gusto de verdad poderlo tener aquí y le agradezco públicamente hay cosas que la gente no sabe y yo quiero compartir ahora yo tengo una campaña desde hace muchos años atrás que la denomine cadena de favores que es justamente ayudarnos los unos a los otros sin importar como usted dice fronteras de hecho yo lo hice acá en Guayaquil lo hice en mi cantón naranjito la tierra que me debieron hacer y bueno pues justamente yo me acuerdo que en esta campaña usted de corazón me propuso me dijo Rocío si necesitas que la lleven algo aquí estoy yo tengo banano que es un banano de exportación le dije alcalde en serio usted cree que me puede ayudar por supuesto le digo y como hacemos oiga no les miento me llegaron dos camiones de bananos repletos pero no cualquier banano banano de exportación de calidad de calidad o sea él no es que me mandó las sobras no 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 y fueron su equipo de trabajo y repartimos en naranjito a todo naranjito y la gente estaba feliz contenta porque realmente imagínense el banano estamos un país bueno el segundo país de nutrición infantil en América Latina y realmente el banano tiene el potasio tiene agua no tienen idea el gran alimento dicho por los pediatras mismos así que yo le regalaba especialmente a los niños y la gente yo es más les pelaba el dinero mi amor come y lo hacía con usted y yo me identifico con usted alcalde porque cuando lo hago lo hago de corazón y lo recibí de corazón y me extrañó bueno me sorprendió más bien que usted siendo alcalde de otro lugar no le importó que acá no tiene ninguna competencia exacto entonces ahí yo me di cuenta que este hombre es bueno y por eso también lo invité porque yo quiero en mi programa tener gente valiosa no tanto por lo que tiene sino por ese don ese don de gente y ese corazón yo le felicito ojalá esto lo digo de corazón no tiene nada que ver con ninguna pauta por si acaso porque no estamos pautando esto es de corazón lo que digo ojalá sea reelecto para que esta gente maravillosa de Pueblo Viejo se vea beneficiada de todas esas obras maravillosas que ya viene haciendo y que las pueda continuar haciendo y de hecho le cuento mi querido alcalde siempre candidata a la alcaldía de Naranjito de mi tierra ojalá Dios quiera me dé la oportunidad de poder alcanzar este sueño y de poder servir a través de este curul a más gente y ojalá yo pueda seguir su ejemplo de superación en cuanto a política y en cuanto a servir lo felicito y que Dios me lo bendiga la verdad muchas gracias Rocío gracias por la oportunidad que me da y te doy un consejo mira quieres ser alcaldesa del cantón de Naranjito la verdad que es algo difícil pero tampoco imposible si tú eres una mujer que crees mucho en Dios total tú pídele a Dios tú pídele a Dios que Él te guíe por el mejor camino y si tienes un corazón bueno un curandón bondadoso un corazón que se le va a entregar al pueblo ten la garantía y la seguridad que vas a ser la alcaldesa de Naranjito trabaja así trabaja muchísimo con las personas que menos necesitan que más necesitan porque es ahí donde Dios se va a dar cuenta el corazón que tú tienes y solamente pídele a Él lo que le pidió Salomón a Dios dame sabiduría divina para poder guiarme ante un pueblo y es eso nada más Él te da las ideas tú te acuestas y amaneces ya con una idea y parece mentira Él te pone en tu cerebro las ideas para que tú trabajes para un pueblo también te tienes que dar cuenta que de pronto hay personas que yo que sé a veces te van a pedir una cosa y tú no puedes cumplir tienes que irle diciendo no porque si tú te comprometes con algo que no vas a poder cumplir esa gente va haciéndote daño porque hay el resentimiento sí porque le has mentido y tienes razón es así totalmente de acuerdo si no puedes no puedo bueno yo aprendí a decir no le cuento así es porque cuando cuando puedo no yo no y es lo que voy a aplicar en política pero si te piden un plato de comida imagínate ¿cuándo le vas a dar? te piden a veces para componer recetas denme la receta exacto que yo le mando a ver los remedios exacto con una regrafía yo llamo y vayan a hacer autogestión autogestión se puede hacer eso eso y ten la seguridad que todas esas esas obras así sociales eso impacta mucho sobre todo en tu corazón en Dios y en un pueblo le agradezco y sigo su ejemplo y recibo su consejo con mucha humildad mi querido alcalde yo ya alcalde de corazón y yo le digo que para mí usted podría ser un gran presidente del Ecuador a futuro lo digo también de corazón como todo lo que digo usted sabe que yo siempre digo lo que siento muchísimas gracias ha sido la intervención de nuestro querido amigo Marcos González alcalde de Pueblo Viejo del Ecuador para el Mundo y bueno pues esperamos que les haya gustado esta entrevista que sirve al pronto de motivación para muchos soñadores como yo que quieren alcanzar pues alguna meta un objetivo todo es posible todo es posible como él lo ha dicho pero por supuesto ahí él nos ha contado él se ha preparado él se ha esforzado él se ha sacrificado no vienen las cosas del cielo hay momentos difíciles en la vida que nos toca atravesar pero nada es imposible cuando se tiene la sabiduría que viene de Dios la fe y la certeza que uno puede hacer las cosas pero siempre sudándola les mando un beso que Dios me los bendiga y será hasta una próxima oportunidad fuerte abrazo para todos un abrazo para todos y otro para ustedes ¿no? 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 ¡Gracias!